¿Y cómo maneja el brillo de Venus el signo de Aries? Aries está gobernado por la pareja que a la vez es el antagónico de Venus. Venus y Marte. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿recuerdan eso? Pues al estar gobernado por el guerrero Marte, a Aries le cuesta mucho aceptar los halagos o los cumplidos, inclusive los golpes de la fortuna. Aries te dice, eso no me lo he ganado yo, no lo quiero. Hay que abrirse a la bondad de la naturaleza. Si la vida te trae un bien, agradecelo, pero también acéptalo con humildad, querido Aries. Piensa que si te llega un bien que no esperabas, podrás repartirlo para que mucha gente se beneficie. Así que aceptemos los regalos de la prosperidad y el amor con la humildad de saber, querido Aries, que eres el vehículo para que esos bienes le lleguen a mucha gente.